Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y esta es nuestra sexta cápsula demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa. Estos ejercicios están destinados principalmente a personas mayores autovalentes. Para realizar los ejercicios vamos a necesitar una silla, un balón de medio tamaño y dos botellas con agua de 500 cc o también puede ser dos mancuernas de 500 gramos. Es importante recordar siempre la hidratación, es decir, beber agua cuando ustedes lo necesiten y además tener una pequeña toalla a mano. Tal como lo he mencionado en cápsulas anteriores, es importante entrar en calor, es decir, preparar el cuerpo antes de realizar los ejercicios. Y para esto, cierto, yo les propongo que ustedes por su cuenta realicen una caminata de 10 minutos por lugares planos o bailar 10 minutos en diferentes ritmos musicales, evitando los rebotes, es decir, los saltos y también los giros rápidos. Ahora, la movilidad articular y los estiramientos musculares también son importantes porque estos nos van a ayudar a evitar lesiones y además a realizar los ejercicios de mejor forma. Y estos sí los vamos a realizar hoy en esta pequeña cápsula. Dicho esto, les invito a participar de esta pequeña clase demostrativa de ejercicios simples. Vamos a comenzar entonces con la movilidad articular. Vamos a mover las articulaciones de tobillo, rodilla, cintura, cadera, hombros y cuello. Vamos a mover de tres a cuatro movimientos en cada uno de los los sentidos. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Movemos tobillo, rodilla, cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, hombros, y cuello. Vamos a dibujar una U de hombro a hombro. Vamos a dibujar una U de hombro a hombro. Esta fue la movilidad articular. Vamos a realizar ahora los estiramientos musculares. En el primer estiramiento vamos a estirar el costado de nuestro cuerpo. Vamos a llevar una pierna adelante y la otra atrás, mientras que el brazo va a cruzar por arriba de la cabeza y después vamos a llevar un brazo adelante y el otro lado. Atrás estirados. Vamos a contar diez segundos en cada una de las posturas. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Llevamos una pierna atrás y la otra adelante. Flectamos un poco la rodilla y vamos a cruzar el brazo por arriba de la cabeza. Mantenemos. Mantenemos. Luego cambiamos, cruzamos el otro brazo. Luego cambiamos, cruzamos el otro brazo. Luego abrimos, llevamos un brazo adelante y el otro atrás. Mantenemos y luego cambiamos. Ahora cambiamos. Ahora cambiamos. Llevamos la otra pierna adelante. Flectamos. Mantenemos la pierna de atrás estirada. Nuevamente cruzamos el brazo por arriba. Cambiamos. Un brazo adelante y el otro atrás. Y cambiamos. Este fue el primer estiramiento. En el segundo estiramiento vamos a estirar la parte posterior de la pierna. La parte alta llamada isquiotibial o también se le conoce como femoral. Y la parte baja pantorrilla o también conocida como gemelo. Para esto nos vamos a ubicar de pie. Vamos a separar los pies. Vamos a bajar a tocar la punta del pie. Y vamos a mover manteniendo la pierna estirada. Mientras que la otra pierna de apoyo un poco flectada. Contamos diez segundos. Luego, flecto la rodilla estirada. Y vamos a llevar el pie hacia arriba estirando la pantorrilla. Luego cambiamos y repetimos lo mismo con la otra pierna. Recordar diez segundos en cada una de las posturas. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Paradas. Bajo. Estiro la pierna. Flectada la de apoyo. Muevo. Flecto la rodilla y el pie hacia arriba. Cambiamos. Estirada, flectada. Bajo. Muevo. Flecto la rodilla, el pie hacia arriba. Hacia arriba. Estiro. Este fue el segundo estiramiento. En el tercer estiramiento vamos a estirar el muslo, también conocido como cuadriceps. Para esto vamos a firmarnos en la pared o también en la silla. Vamos a llevar el talón a glúteo con la rodilla en dirección al suelo, manteniendo el vientre en tensión. Vamos a contar diez segundos y luego cambiamos de pierna. Muestro y ustedes repiten. Muestro. Recuerden detrás. Mijkamos la silla y luego el talón a glúteo. La rodilla en dirección al suelo. Mantengo el vientre en tensión. Contamos diez segundos, bajo. y cambio la otra pie. Este fue el tercer estiramiento. En el cuarto y último estiramiento vamos a estirar los brazos. Vamos a hacer dos estiramientos. En el primero vamos a estirar la parte posterior del brazo, principalmente el tríceps, cruzando el brazo por el frente del cuello, empujando el codo suavemente hacia atrás. Contamos 10 segundos y luego cambiamos de brazo. En el segundo estiramiento vamos a estirar la parte anterior del brazo, es decir, bíceps, antebrazo y mano. Y para esto vamos a abrir los brazos estirando y expandiendo hacia atrás. Vamos a realizar cinco de estas repeticiones. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. El primer estiramiento. Vamos a cruzar el brazo por el frente del cuello y voy a empujar suavemente el codo hacia atrás. Mantenemos 10 segundos. Y vamos a cambiar. Cruzamos el otro brazo. Suavemente empujo el codo hacia atrás. Contamos 10 segundos. Y bajamos. El segundo estiramiento. Abrimos los brazos. Llevando los brazos hacia atrás, expandiendo. Expando. Uno. Otra vez. Expando hacia atrás. Dos. Expando. Tres. Expando hacia atrás. Cuatro. Y la última. Expando. Cinco. Este fue el cuarto y último estiramiento. Ahora vamos a comenzar con los ejercicios. En esta ocasión hice una recopilación de algunos de los ejercicios que hicimos en cápsulas anteriores y los combiné para de esta forma darle un poco más de dinamismo y de dificultad a estos nuevos ejercicios. Así que espero les guste y les invito a participar de los ejercicios. En el primer ejercicio vamos a necesitar la silla y el balón de medio tamaño. Nos vamos a sentar en la silla manteniendo, ¿cierto? Una pequeña distancia entre la silla y nuestra espalda. Luego vamos a llevar el balón hacia un costado, ¿cierto? Girándole demente el tronco. Llevando las rodillas y los pies hacia el otro lado. Luego giramos el balón hacia el otro costado. Nuevamente girando las rodillas, ¿cierto? Y pies en el sentido contrario. Luego vamos a llevar el balón arriba. Y después vamos a bajar el balón. Y para esto vamos a separar rodillas y pies, permitiendo que el balón baje. Vamos a realizar entre 12 a 20 repeticiones, contando todos los movimientos. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Este fue el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio solo vamos a necesitar la silla. Nos vamos a ubicar al costado de la silla, nos vamos a firmar en ella. Y con la pierna que está por fuera de la silla, vamos a dibujar con el talón números. Desde el 1 hasta el 9. Voy a mostrar y luego ustedes lo retiran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este fue el segundo ejercicio. Para el tercer ejercicio vamos a necesitar la silla y nuevamente el balón de medio tamaño. Nos vamos a sentar manteniendo siempre una pequeña distancia entre la silla y nuestra espalda. Vamos a elevar una pierna al frente y vamos a pasar el balón por abajo de la rodilla. Luego vamos a elevar la otra pierna y pasamos nuevamente el balón por abajo de la rodilla. Luego elevamos nuevamente la pierna y estiramos nuestros brazos desde el pecho con el balón a tocar el pie. Vuelve el balón al pecho, bajamos la pierna y elevamos la otra pierna y estiramos los brazos para tocar el pie con el balón. Vamos a ir alternando estos movimientos y vamos a realizar entre 12 y 20 repeticiones contando todos los movimientos. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Vuelve el balón al pecho. Este fue el tercer ejercicio Para realizar el cuarto ejercicio vamos a necesitar las botellas con agua de 500 cc o las mancuernas de 500 gramos Nos vamos a ubicar de pie, vamos a separar los pies a nivel de las caderas Y vamos a realizar una sentadilla llevando la cola atrás y estirando los brazos al frente con las mancuernas o botellas en posición horizontal Luego vamos a subir elevando una rodilla y al mismo tiempo elevamos las botellas estirando los brazos Luego bajamos los brazos con las botellas, bajamos la rodilla y volvemos a hacer una nueva sentadilla llevando brazos al frente con botellas Luego subimos, elevamos la otra rodilla y llevamos botellas arriba con brazos estirados Vamos a ir repitiendo el ejercicio alternando la rodilla que se eleva Vamos a realizar entre 8 a 10 repeticiones Muestro y luego ustedes lo repiten Subimos la rodilla Para la rodilla con mirar Hacido P적 pincel Muestro, este fue el cuarto ejercicio para el quinto y último ejercicio solo vamos a necesitar la silla nos vamos a ubicar detrás de la silla y de costado nos vamos a afirmar luego la pierna que está por fuera de la silla vamos a llevarla adelante y atrás como un péndulo manteniendo las rodillas siempre un poco flictadas vamos a realizar entre 8 a 10 repeticiones y luego cambiamos y realizamos lo mismo con la otra pierna voy a mostrar y luego ustedes lo repiten vamos a ver Este fue el quinto y último ejercicio. Antes de dar por terminada esta sexta cápsula demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa, quiero decirles que una vez que ustedes terminaron los ejercicios, pueden repetirlos todos nuevamente en el mismo orden de aparición. Descansando uno a dos minutos entre cada uno de ellos. Ahora sí, damos por terminada esta sexta cápsula. Espero que les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!